El objetivo del desarrollo organizacional siempre es lograr un cambio planeado, siempre tiene que ser algo planificado, no es que se le haya ocurrido o como les comentaba un capricho algo, tienen que ser acciones que tienden a lograr un cambio planeado, ¿ya? La fiesta de fin de año, no sé si será ADO, por ejemplo, capaz que sí, pero finalmente no. ¿Qué es la fiesta de fin de año como un instrumento para mejorar el clima? Autocuidado. Autocuidado. Yoga de la risa, por ejemplo, con todo el respeto que me merece la yoga y la risa, probablemente no sé si será un cambio planeado de eso. A lo mejor puedo atacar un síntoma, no sé. Yo hago aquí de abogado del diablo, como que me pongo sarcástico con algunas cosas que se hacen en las empresas en temas de debo, porque a veces cuando te piden, por ejemplo, te piden hacer selección de personal y te piden siempre que sea personas que sean, no sé, líderes, que sean ágiles, ahora me lo están pidiendo último, que sean felices y un montón de cosas que a veces se escuchan y se ponen de moda en las organizaciones, entonces en temas de selección, de capacitación y todo, están en ese abanico, o sea, las capacitaciones tienen que ser ágiles, tienen que ser felices, ojalá tome mindfulness, que es lo que escuché la otra vez, y yoga de la risa y un montón de cosas que a veces no tienen nada que ver con lo que le está pasando realmente, entonces, porque son conceptos de moda, entonces el team building pa' acá, el team building pa' allá, y bueno, súper respetable, pero si eso le sirve a usted para hacerlo, hágalo, pero si no, no se, no se, no haga moda de eso. A lo mejor un proceso de detección de necesidad de capacitación antes podría haber servido para decirse ahí que efectivamente una capacitación en mindfulness es lo que necesita esta organización, o es lo que no necesita, pero hágalo porque es un cambio, porque usted necesita esas herramientas, el mindfulness, la metodología ágil o ágil y todas esas cosas, pero tiene que ser planeado, no es que se le haya ocurrido y haya dicho, oh, está de moda, hagámoslo, no, tiene que ser planeado.